Tenemos que hablar de otro gran, gran amigo, Gregorio Uribe, estupendo acordeonista, compositor y cantante colombiano. Él estrenó el video de la canción Media Naranja, en donde hay colaboración de Jorge Villamizar. Este single, que suena a cumbia, tiene influencia de huaganco y otro ritmo sabanero conocido como Paseadito. Fue escrito por Grego y sigue el estilo de artistas muy conocidos, no tropicales, como Drexler, Sabina, Alcanka y Leonard Cohen, que hacen uso de humor y referencias a otras obras. Por ejemplo, en lírica está la declamación de una décima en el interludio de la canción, elemento que, según Gregorio, une a los cantautores modernos con juglares y artistas de folclor. Media Naranja fue coproducida con el mexicano Luis Guzmán, sí señores, el bajista de Lila Towns. Y ahora hablemos del video, la parte en que interactúan Gregorio y Jorge encerrado en Bogotá, ahora la dirección de Cristian Mendoza, y además hay participación vía online de personas alrededor del mundo, entre ellos músicos como Este Man, Na Morales, René Gauss y otros más, expresando unas cosas muy importantes. Como se harán cuenta, la canción habla de cómo el amor y las relaciones se están reinventando. Todas las personas que participan muestran su amor. Yo quiero que tú acompañes, mi preciada soledad. Yo quiero que tú acompañes, mi preciada soledad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Cuéntanos, Gregorio. Dulcinea tiene un novio que conoció en internet, hoy viven en concubinato, igual que María y José. Tristan ya salió del closet y vive en Miami Beach. Orfeo volvió a casarse, esta vez por lo civil. Se escasean las mitades, se ahoga la hipocresía, quedan dos cuerpos enteros, queda tu risa y la mía. No soy tu media naranja, tú no eres mi solución. No quiero tu dependencia, pero me encanta tu olor. ¡Viva el loco! Yo quiero que tú acompañes, mi preciada soledad. Yo quiero que tú acompañes, mi preciada soledad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad.